¿Qué es la infraestructura? Dentro de la infraestructura lo que sucede en los puertos es demostrar. 2.400 millones de dólares se han invertido en estos 8 años en los puertos. Son puertos que muchas veces los ciudadanos no vemos lo que sucede porque todo esto sucede de puertas para adentro. Pero están cambiando la forma como nos conectamos con el mundo, la posibilidad de exportar los productos colombianos, de traer insumos, materias primas. Y esa gran transformación beneficia a toda la economía y a todos los colombianos. No se trata solo de cuánta plata, sino eso en qué se está traduciendo. 40 líneas navieras están llegando a Colombia. 30 líneas navieras de pasajeros están también trayendo turistas y sacando a los colombianos a otras regiones del mundo. Es decir, aquí hay una transformación no solo en lo que estamos construyendo, sino en cómo estamos utilizando esa infraestructura. Más buques son mayores opciones de exportar, más barato de posicionarnos de forma competitiva. Y más líneas de pasajeros son más turistas o más colombianos que salen a conocer el mundo.